Realmente les pido una disculpa, ya que desafortunadamente me ocupé con la maldita puta universidad que ya ni siquiera pude sacarme la MG42 en diamante, solamente me la pude sacar en el pinche comuflaje de oro, soy una vergüenza para mi especie, esta vez les voy a quedar completamente mal, pero hey al menos le saqué el oro y te voy a dar la mejor clase de la nueva arma, eso ya es algo, pero para recompensárselos voy a estar subiendo mucho más rápido el video del mejor armamento, que estoy seguro que ya todos lo deben de estar queriendo, así que mejor me apuro con la chamba y te voy a estar pasando primero mejor la mejor clase de la MG42, pero antes de comenzar quería agradecer a los miembros de mi canal, que gracias a que se unieron no se van a estar enamorando de una tabasqueña, en verdad que se salvaron chicos y los quiero a cada uno de ustedes por el apoyo que siempre me dan, los quiero re mucho, pero ya después de tanto relleno ya podemos comenzar con la MG42. A ver, ya podemos estar consiguiendo la nueva arma en el nuevo pase de batalla, o sea en el nivel 21, y yo sé que ya muchos de ustedes, o mejor dicho la mayoría, ni siquiera pasan del nivel 10, así que es por eso que yo me di a la tarea de desbloquear la emputiza y traerles la mejor clase del arma, pero me la iba a sacar en diamante para traerlas muchísimo mejor, pero como ya se los dije, desafortunadamente no me la pude sacar, pero eso no quita que tengo ya la mejor clase del arma, porque realmente el arma es extremadamente poderosa, pero también tiene sus puntos malos, que realmente son bastantes, así que otra vez, disculpen por no haberme la sacada en diamante, no pude hacerlo. Pero pues nada más, simplemente por eso, esta arma se encuentra en el rango S, una de las mejores armas que hay en el juego, y aquí te dejo como implemento los rangos en las armas, y pues prácticamente como les había dicho, la arma está extremadamente rotísima y por eso mismo yo la pongo en este rango, porque estoy muy seguro que las personas la van a estar utilizando para rank it, una vez que ya las tengan desbloqueadas, se los juro por Deguito Maradona, pero pues ya creo que ya dije suficiente, vayamos una buena vez con la clase, En boca de cañón nos pondremos el compensador Sneider, ya que eso nos reduce el retroceso vertical y horizontal, 40 grados no son nada, podría ser hasta 50, en cañón nos pondremos el BDD de 682mm de 31mm, ya que eso nos mejora la precisión con el arma, nos reduce aún más el retroceso vertical y horizontal, y nos reduce el estremecimiento por impacto, bueno tío, vas a afirmar si o no, en culata nos pondremos el BDD con armazón, ya que eso nos aumenta la velocidad de apuntado con el arma, pero también a la vez nos da aún más precisión con el arma, tengo miedo de entregar mi corazón de pollo y que lo hagan caldo, en acopla nos pondremos la empuñadora frontal de caver, ya que eso no reduce el retroceso vertical y horizontal, y nos mejora aún más la precisión con el arma, teta si, tesis no, y en agarra de culo nos pondremos la empuñadora de cuero, ya que eso nos mejora el tiempo de apuntado con la mira, sean como yo, salgo del trabajo y directo para la casita, y así quedaría la primera clase de la MG42, que es más bien común para una clase entre precisión y movilidad, pero si a ti te vale verga la movilidad, te voy a estar pasando la segunda clase, en boca de cañón nos pondremos el silenciador Quiz Queen Silver, ya que eso nos silencio las balas, nos reduce el retroceso vertical y horizontal, y eso más para ser una boca de cañón, no mames, que buen servicio, en cañón nos pondremos el Trounce Queen de 450mm de... esa chingadera a la verga, cada vez le ponen un nombre más complicado a los putos accesorios, no mames, pero eso nos aumenta la velocidad de las balas, nos aumenta el alcance de daño, nos mejora la precisión con el arma, y nos reduce el retroceso vertical, lo siento chelán, suces es elegido para el colado, en culato nos pondremos el Crown Shin DS91 con almohadilla, ya que eso nos reduce el retroceso vertical y horizontal, y hasta nos añaden una puta llave, en munición nos pondremos el tambor de 6.5 arisca de 125 balas, y aunque esta tenga un reputa madral de munición, también esta no recarga tan lento que digamos, porque o sea, sí recarga lento, pero no tanto, además que eso nos reduce el retroceso vertical, nos aumenta más la precisión con el arma, y hasta nos aumenta la velocidad de movimiento, al chile esta munición es una tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y God, y en agarre de culo nos pondremos la empuñadura de Fabric, ya que eso nos reduce el tiempo de apuntado con la mira, nos reduce el retraso por sprintar al disparar, y nos mejora la dispersión de balas al apuntar, ¡a la verga ya se me chingó el ventilador! Pero así quedaría la segunda clase, que para mí las dos son extremadamente God, así que como siempre se los voy a dejar a su consideración, pero entre ustedes y yo, yo prefiero la segunda, ¡Ventajas! Obviamente las ventajas más destacables de esta arma, sería su gran cadencia, su gran precisión y control, su alcance de daño, que la vuelve muy buena para los combates de larga distancia, mata extremadamente rápido, tiene una mira base muy limpia, y tiene una gran munición, pero hasta ahí acaban las ventajas de esta nueva arma, porque realmente tenemos que destacar, que esta es la metrallada ligera con la mayor cadencia de todas, no hay ninguna arma que se le compare en ese aspecto, y hasta esta se ha convertido, en la cuarta arma con la mayor cadencia de todas, nada más por debajo de la MAC-10, de la Fennec y de las X-9, y literalmente es muy raro que esta arma tenga un chingo de cadencia, a pesar de no ser un subfusil, porque esta es una ligera, no mames, aunque podríamos estar diciendo que, ¡ala! tiene un chingo de cadencia, pero obviamente que debe de tener una pésima precisión, y literalmente es todo lo contrario, es una de las ametralladas ligeras que casi no se muevan prácticamente nada, hasta humilla a la Holger en la precisión, ¿qué más puedes estar pidiendo de esta nueva arma? Porque esta también tiene un gran alcance de daño, y como les había dicho que esta arma no se mueve nada, 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 nada al momento que estamos disparando, la hace muy pero muy buena para los combates de muy, muy, muy larga distancia, y como esta tiene un reputa madral de munición, podremos seguir disparándonos por los siglos de los siglos a men, hasta que el enemigo esté bien, pero bien, pero bien muerto, y hasta nos podemos llevar a más de 3 o 4 pendejos al mismo tiempo, obviamente si estos pendejos del PRI se encuentran en fila, por eso mismo les digo que esta está literalmente en otro nivel, y es por eso mismo que se ganó ese rango, eso tiene mucho sentido para mí, y pues tampoco digo que esta tiene un gran daño, porque esta no la tiene, pero la recompensa por la cadencia, ya que en los pies vamos a hacer un daño de 22, en el pecho vamos a hacer un daño de 24, y en la cabeza vamos a hacer un daño de 28, pero eso nada más para los combates de corta y media distancia, ya que para los combates de larga, como por ejemplo 20 metros, haríamos un daño de 19 en los pies, 20 de daño en el pecho, y 24 de daño en la cabeza, como les había dicho el daño de esta arma no es tan poderosa, pero la recompensa por la gran cadencia, porque esta dispara un reputa madral de balas, pero nada más olvida eso y recuerda como dice el perro dicho, yo quejándome del calor que está haciendo, pero yo entiendo que eso será lo más frío que estará el planeta en los próximos años, desventajas, como les había dicho no todo es color de rosa chicos, y aunque el arma se escuche y se vea muy buena, también tiene las grandes ventajas que hacen que sea, pues una completa basura, pero no tanto, ya que esas desventajas si están muy malas, pero no es para tanto, y pues obviamente esas ventajas serían, su velocidad de recarga y su movilidad, y hasta tiene una buena velocidad apuntado, por eso mismo no lo digo, pero realmente este recarga extremadamente lento, es muy ZZZ, prácticamente como esta serie, y realmente eso es una gran desventaja, ya que podemos estar en medio de un combate, obviamente se nos están acabando las balas, y el enemigo va a aprovechar para meternos el chile, y la movilidad ya ni siquiera la digo, porque es obvio que no vas a estar corriendo durante todo el mapa, llevando la tremenda arma con ella, no mames, porque esta si le pesa la mierda, así que diría yo que la gran desventaja de todo, sería su velocidad de recarga, pero es lo único, porque ya todo lo demás es perfecto, como esta serie, pero nada más recuerda como dice el perro dicho, el que no la vive no le entiende, aquí se sufre pero se aprende, pero bueno, hasta aquí el video, por último, le mando saludos a Raptop, por si el comentario con más like, en mi último video, y él dice que la cantidad que like tenga, va a ser las chaquetas que se va a hacer, esa es enfermo Bruce Wayne, pero aún así te mando saludos y bendiciones Raptop, yo soy aquí tu servidor, Starperdor, recuerda que te quiero, y nos vemos hasta la próxima, yo soy más! ¡Gracias! 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 Gracias.